¡Adelante! ¿Se puede? Claro que sí, Mari. Le dejo al licenciado Julián Gutiérrez. Él es quien viene para el puesto de gerente de ventas. Por favor, Julián, siéntate, pásale. Gracias. Dos cafecitos, Mari. ¿Azúcar? No, muchas gracias, licenciado. No me digas, licenciado, hombre. Háblame de tú. Siéntate, Julián, por favor. Muy bien, pues, no quiero ilusionarte, pero me dicen que eres el bueno. Muchas gracias. Aquí está mi currículum. ¿Y esa película? La compré en la calle antes de venir para acá. Bueno, licenciado. Gracias por venir. Y no se molesten llamarnos, ¿eh? Nosotros la haremos. Se lo dejo para que lo revise. No, no es necesario. No vaya a ser pirata. Comprar películas pirata habla mucho de quién eres. ¿Qué crees que dice de ti? ¿Qué crees que dice de ti? Tengo la práctica. Tengo la práctica.